Bueno Mati, partido amistoso el fin de semana pasado en Iquique, hiciste tu debut con el primer equipo, vestiste de corto por primera vez con los compañeros. ¿Cómo te sentiste? Y lo más importante, ¿cómo ves de cara al futuro tus minutos en cancha? No, me sentí muy bien, muy apoyado por mis compañeros. Creo que a pesar de que fue el primer partido, lo hice bien, siempre se puede mejorar. A pesar de que fue un buen partido, lo que se viene ahora de campeonato creo que puede aportar muchas cosas al equipo, que siempre va a estar ahí a disposición del profe y a seguir como ha estado hasta ahora, que creo que lo estoy haciendo bien. Bueno, la zona de volantes del equipo, tanto la prensa como los hinchas, siempre le piden un poquito más a los jugadores y al míster. En ese sentido, ¿qué aportas tú al equipo? ¿Aportas buena pegada? ¿Aportas quite? ¿Aportas pase? ¿Precisión? ¿Qué consideras tú que son tus fuertes? Creo que mi condición es de jugar, se puede decir algún juego. Sí, me gusta recuperar actos, balones, para hacer jugar a mis compañeros. Más que nada, eso es lo que me considero yo que tengo bueno. Bueno, te lo comentaba en off. Hay un minutaje sub-20 que hay que cumplir. Son 1.350 minutos. A Club Deporte de Antofagasta le quedan un poquito menos de 900. ¿Te sientes con la confianza suficiente como para hacer aporte en esa suma de minutos? Creo que sí. Este partido me sirvió harto contra Quique. Creo que me dio la confianza el profe y mis compañeros. Y me sentí cómodo. Así que estoy yo y están otros compañeros más. Así que estamos trabajando para poder jugar.